La Edad Media no es un pasado lejano, sino una dimensión fundamental de la condición humana y del presente. Jacques Legoff, 1981. Buenos días, bienvenido. Mi nombre es Sergio Ortolá López. Soy profesor de secundaria, historiador y divulgador histórico. Desde hace algunos años me he dedicado a la divulgación histórica a través de mi canal principal, La Biblioteca de Clio. Hemos estado tratando temas muy variados sobre la historia de la humanidad, también sobre el arte, la filosofía y también, por qué no decirlo, la cultura geek. Y también todo lo relacionado entre la cultura geek y la historia. Aunque mi pasión es dar clase, también me gusta desde hace algunos años enfocarme en el estudio de la comparación entre la historia y algunos elementos de nuestra cultura popular. Ya sea a través de videojuegos, series y películas, que han sido desde bien pequeño mi pasión también. Este proyecto de verdad me apasiona. He decidido que vamos a visualizar, comentar y analizar aquellos aspectos de la Edad Media que podemos observar en cine, series y videojuegos. Para así poder aprender qué elementos han sido verdaderamente bien analizados en nuestra cultura popular y también poder desmentir aquellos tópicos que a día de hoy sabemos que no son verdad. Este proyecto que me tiene sumamente fascinado es un análisis fresco y renovado de todas aquellas perspectivas dentro de la historia en algunos elementos de la representación cultural como son el cine, las series y los videojuegos. Pero en mi libro, en lugar de centrarme en uno solo, vamos a analizar estos tres objetos como una única representación. Así que lo que quiero deciros es, si me ayudáis a sacar adelante este fascinante proyecto, os lo agradeceré sumamente. Y ya veréis cómo no os arrepentís, clionautas.